Y precisamente, Gaby, para hablar de qué procede justo en estos casos del retiro y de la destrucción y el manejo también indebido de la publicidad electoral, vamos a platicar con la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de aquí de la Ciudad de México, Erika Estrada. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Erika, preguntarte primero, ¿cuántas quejas ya se han presentado por la destrucción de la propaganda electoral? Y bueno, ¿es ilegal destruirla? Es ilegal destruirla y al día de hoy se han presentado dos denuncias. La primera de ellas fue presentada por el Partido Político Morena, denunciando a la alianza que encabeza el Partido Acción Nacional. Y el día de hoy recibimos otra denuncia, en este caso presentada por el PRD, en contra del Partido Político Morena y de la candidata también que representa la coalición que tienen en estos momentos. Importantísimo, es ilegal hacerlo. Hay una destrucción de propiedad privada que va implícita en ese tipo de conductas. ¿Cuántas de estas proceden y bajo qué argumentos? Aquí lo más importante es analizar cuál es la evidencia que nos está haciendo llegar las fuerzas políticas que las están presentando. Sobre todo, hay que darle claridad también a la ciudadanía. Está permitido en nuestra ciudad colocar propaganda. Eso sí lo contempla la legislación local y la contempla, miren, en términos muy generales, por lo que hace al equipamiento urbano y algunos otros elementos que están en las calles de nuestra ciudad. Hay prohibiciones muy obvias como en los árboles, monumentos históricos, elementos de propiedad privada. Creo que aquí el elemento importante para la ciudadanía es que estamos en un momento de propaganda electoral en donde hay que ser muy resilientes, solidarios y, sobre todo, si tienen algún elemento, por favor, háganlo de este instituto. Hay que denunciarlo. Por supuesto, Erika. Y preguntarte, ¿a cuánto asciende en el monto por el daño a esta propaganda electoral? ¿Hay alguna cifra oficial? Mira, eso dependerá mucho. Hay una vía administrativa que es la denuncia entre nosotros, Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nosotros podemos ir desde una multa hasta incluso la cancelación del registro de alguna candidatura. Ojo con eso. Podría estarsele negando a alguna persona el derecho a seguir participando en la contienda si se acredita que está vinculada con esta destrucción de propaganda. Y otra vía es la vía penal, que ahí podría ser por daño en propiedad privada, y ahí las autoridades penales tendrán que determinar, pues, de qué estamos hablando, ¿no?, de ese tipo de daño patrimonial. Ya veremos. ¿Cómo cuánto contamina esta publicidad que vemos en la ciudad? Mira, los datos que tenemos nosotras y nosotros desde el Instituto es que esta publicidad arroja toneladas, toneladas de propaganda una vez que concluye el proceso electoral, que tiene que ser retirada de las calles. Te voy a dar un dato que fue en el dos mil veintiuno, estábamos hablando de ocho a doce toneladas de materiales colocados en la vía pública que tienen que ser destruidos, y ahí las alcaldías y la jefatura de gobierno se coordinan. ¿Y qué se hace con ese material? ¿Se destruye, pero después se reutiliza? ¿Los partidos tienen que hacerlo? Sí. ¿Quién lo hace? Van a centros de reciclaje. Ahí lo que se busca muchísimo, pues, es ser completamente compatibles con el medio ambiente. De entrada, tienen que estar realizados con materiales biodegradables para que efectivamente eliminemos un poco esa huella de contaminación que se está generando, y partidos políticos, personas, candidatas, jefatura de gobierno y alcaldías son las autoridades responsables de hacer este retiro y mandarlas a los centros de reciclaje. Leía datos de una fundación que justamente se encarga de proteger el paisaje urbano, que hablaba de que este proceso electoral dejará veinticinco mil toneladas de basura electoral. No sé si sea una realidad o no, pero ¿hay alguna manera de conminar a los candidatos a no hacerlo? Porque finalmente están las redes sociales, y todos estamos en las redes sociales, y es la manera más directa de llegar. ¿Hay alguna manera de que ustedes estén trabajando en esto? Claro que sí, estamos trabajando en el Instituto, y déjenme contarle con las autoridades capitalinas también que están involucradas, para dictar algunas medidas de racionalidad. Si bien los partidos políticos y las personas candidatas tienen este derecho que le dan la legislación y lo utilizan para hacer su oferta pública y que nosotras y nosotros le pongamos una cara a la candidata o al candidato y un hombre, creo que debe ser racional también con el medio ambiente, con el uso del espacio público y con la necesidad que tenemos como personas de esta capital de tener ese ambiente libre de contaminantes. Entonces nosotros ya estamos trabajando en eso desde el Instituto, pronto tendrán noticias de hasta dónde podemos llegar, para si bien no prohibir, sí señalar algunas características de por qué aquí sí y aquí no. Cuidando sobre todo, miren un elemento que me parece fundamental, que es la protección civil. Estamos viendo propaganda, incluso podría poner en riesgo a las personas cuando transitamos por una vía pública. Erika, nada más rápidamente, ¿en dónde se puede denunciar este tipo de quejas? Lo pueden hacer vía correo electrónico a través del correo que es oficialiadepartes.ism.mx en la oficina que tiene el Instituto, allá por Guisaches número 25, o en alguna de nuestras 33 oficinas. No se preocupen, es un escrito sencillo, redáctenos con la mayor claridad posible que tengan, qué fue lo que vieron, si tienen evidencia, adjúntenla y nosotros haremos las diligencias pertinentes. Adjuntar alguna fotografía en caso de tenerla y todo este tipo de información. Eso ayuda mucho, pero también, miren, me gustaría ser muy respetuosa con la ciudadanía y también hacer un llamado a que no se pongan en riesgo. Sabemos que es un momento de mucha crispación política, que es un momento de confrontación. Entonces, ante cualquier eminencia, que vean inminentemente el peligro, mejor llamen a una autoridad y se resguarden. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por esta información. Gracias, Erika Estrada, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Buenas tardes.